Buenos días y bienvenidos de nuevo a un vlog más 8 y 6 de la mañana voy a maquillarme que hoy tengo peluquería prontito no prontito, la tengo a las 9 y media pero como no oigo donde está la peluquería pues estoy ya en pie también porque me he despertado me he despertado a las 7 y media y luego ya para lo que me queda sabéis lo que os digo, no me voy a dormir así que voy a maquillarme un poco porque luego entre que cuando estás en la peluquería y con toda la cabeza llena de papeles, de plata, te ves horripilante con todos los pelos mojados como cual perrillo mojado hoy es martes ya me he dejado la faena de casi toda la semana hecha me falta terminar un par de cosas y bueno seguir grabando para la semana que viene pero ya vamos tranquila porque los vlogs más acaban y yo me voy a coger vacaciones de naida así que estoy muy tranquila y muy bien además anoche yo no sé si os pasa pero yo cuando ya voy a dormirme empiezo a pensar cuando me quise dar cuenta digo ostras, Dios es que la semana que viene es noche buena ya o sea, la semana que viene vienen mis sobrinas me quedé, yo digo ya, ya, se me ha pasado el tiempo, bueno, también es que han sido unos meses de locos y estaba deseando que llegase, o sea, estaba deseandito de que pasase noviembre porque uff, que angustia de mes voy a ver si me maquillo un poco y me voy para el che a la peli ya estoy lista voy a vestirme que no sé qué me voy a poner porque vivo con miedo que se me manche la ropa de la peluquería en esta peluquería no me ha pasado desde luego pero en otras sí que se me ha descolorido alguna camiseta de la decoloración y tal porque al final ya no ves que te cae la deco en sí es que cuando te lavas la cabeza a veces pues sin querer se escurre agüilla por la espalda y se te queda ahí todo el cerco entonces nunca sé que ponerme porque no quiero que se me manche nada de mi ropa normal me estoy viendo el pelo súper largo ahora lo tengo muy sano, la verdad me gusta el color y todo lo que pasa que ya llevo raíz y voy a hacerme prácticamente lo mismo pero me voy a cortar el pelo ahora que me lo estoy viendo ideal me lo voy a cortar por aquí por lo menos así que nada, voy a vestirme ahora os enseño que me pongo que no sé qué carajo me voy a poner y me voy a ir pues casi que ahora mismo porque son las 8 y 20 bueno, ya estoy lista me he puesto, estoy estrenando yo es que he comprado y estrenado la pedí en H&M y me la trajeron ayer era estrenarla o devolverla no, una de las dos cosas tenía que ser así que ha sido estrenarla es una bomber, es bastante cortita pero claro, es que esto se lleva así entonces bueno, es como de fieltro en color beige he dejado aquí la etiqueta que mi marido la ha tirado a la basura y la ha rescatado por si le queréis hacer captura de pantalla y bueno, abajo llevo una camiseta así de cuello cuadrado que también es de H&M no tengo la etiqueta es de hace ya unos meses y abajo pantalón culot de mango y zapatillas para estar cómoda que son bastantes horas en la pelu y de bolso llevo este que llevo ahí mi arsenal de cosas y nada, me voy ya llevo toda la mesura me echan cuesta después de una hora y media que llevo me echan para aburrir 4 menos 20 saliendo de la pelo me voy a comer y a casa que ya va siendo hora mirad que mono maneja el pelo luego os lo enseño he ido a por paquetitos ahora os enseño vale, ya estoy en casa de quitarme la chaqueta hace hoy un calor madre mía no termina de venir el invierno me parece que marcaba 25 grados ahora 23 pone mi móvil claro, ya son las 5 y pico os enseño dos paquetes uno me ha llegado hasta mañana que no estaba en casa y es de H&M ahora lo abro y lo otro son unas medias que me he pedido en Amazon no sé cómo salen así que no os puedo decir encima me las han traído así tal cual sin caja ni nada que esto además es una cosa un poco delicada bueno, sin caja más bien un sobre tipo este o lo que sea que es que esto es muy delicado son unas medias transparentes no sé cómo son iba buscando una y como aquí no encuentro pues me metí en Amazon y ya habían no sé cómo van a ser las voy a abrir aquí con vosotras las veo cortas de colores también pero las veo cortas no lo sé son como de espumilla digamos pero bueno que yo tampoco es que sea muy maniática con las medias me vale cualquiera no se me suelen romper ni nada en fin que las pruebo y si os interesa tema medias pues me lo decís y en otro vídeo os cuento porque ya hasta ahora navidades no las voy a estrenar voy a abrir el de H&M pero antes voy a encender el árbol que si no no se ve nunca ahí está árbol encendido se ve ahí el reflejo lo de H&M son dos cosas una un pantalón que ya tengo aquí que me llegó en un pedido ayer lo que pasa es que lo pedí en dos tallas porque a veces yo que sé una no sabe con qué acertar porque cada una cada prenda talla de una manera me pedí un pantalón de vestir pero yo pensaba que era de tela de pantalón de vestir y es esta tela que a mí es que no me encanta pero bueno el caso es que el pantalón me ha quedado bien lo que no sé si me voy a quedar con esa talla o con esta tampoco es buen momento ahora mismo para elegir talla de pantalón porque tengo la regla y tengo la barriga un poco hincha lo sabéis pero bueno ya veremos justo se acaba de parar el ventilador del robot aspirador que estaba secando la mopa de haber fregado después de comer después de comer que no hemos comido aquí ni nada el robot está programado a su hora y a su hora sale así que como no os he hecho no os he hecho haul de Black Friday porque en Black Friday no compré nada de ropa y lo que he comprado pues es esto la chaqueta que os he enseñado esta mañana que la llevaba pues está comodísima suavísima queda monísima todoísima y lo otro es este jersey que es un jersey gris básico que lo quiero para un pantalón que tengo recto de polipiel no sé qué tal va a quedar y bueno pues para ponérmelo con lo que llevo hoy por ejemplo es un jersey así no muy gordito así es la manga os dejo la referencia si os interesa le hacéis captura se ve bastante suavecito no sé por abajo también lleva el fruncido no tenía ningún jersey gris bueno en realidad es que yo creo que no tengo nada gris lo que no sé si lleva lana lleva un 4% lo que no sé si va a picar o no 52 poli es el 41 acrílico 4 lana 3 elastano bueno pues esto será una suerte ahora es suavísimo muy muy suave no sé luego qué tal quedará igual ahora me lo pruebo con con esto debajo me lo puedo poner porque esta camiseta es finita y nada eso venía el pantalón de vestir que es que tampoco os puedo enseñar gran cosa porque es que es un pantalón negro de vestir que lleva una raya ahí en medio es ancho que lo quería ancho pero claro es de esta tela que es como como yo digo como de chándal ¿sabéis? entonces no sé si esto a mí me gusta como para vestir prefiero otros que tengo lo que pasa es que lo quería así anchito y se ve que los anchitos pues los hacen de esa tela que a mí ni fun y fa bueno tengo varias cosas que hacer entre ellas ah enseñaros un pedido de Zara Home que hice el otro día estuvimos en Valencia quería una vela la vela grande de Gingerbread y no había no había por ningún sitio no me extraña y hice un pedido compré unos tiradores también ahora os lo voy a enseñar todo y tengo ahí unas estrellas que estas compré mi marido porque le gustó la que puse en el árbol y y las tengo aquí que trajo tres más me dijo he traído tres y así tenemos cuatro la verdad es que queda muy bonita esta estrella y queda bonita no con esto que me parece horripilante os voy a traer la que tengo lleva un lacito de terciopelo azul oscuro y queda preciosa colgada en el árbol entonces tú comparas este cordón feucho con el lazo de terciopelo y es que no parece ni la misma estrella cuando fue a buscarlo me dice es que ya no sabía si era esa o no era esa porque con el lazo cambia mucho así que como tengo ahí todavía terciopelo voy a cambiárselo y ahora os lo grabo también eso es todo bueno el pelo ya lo veis buenísimo le he dicho que me hiciera un poquito más de rubio por arriba porque luego me crece enseguida y enseguida estoy ya morena hoy creo que no he grabado así mucho en la pelu a donde voy es a Sonia Cases en Elche por si alguien se lo pregunta llevo ya no sé como tres años o cerca de cuatro yendo allí me gusta mucho me dejan el pelo muy bien no me lo estropean nada y estoy muy contenta me veo el color muy bien y además me tratan súper bien como a todos pero nos tratan muy bien voy a ver el tema medias que tal y a recoger un poco todo esto voy a probarme el jersey también porque si no pues para mañana devolverlo y los pantalones voy a ver con cual de los dos me quedo pero ya os digo encima acabo de comer que tengo la regla o sea la mejor hora para probarse ropa ya estamos con la misma historia de siempre este me queda ancho que no se me ajusta a la cintura y el otro pues me queda más apretado y entonces me gusta más como queda este pero este me está ancho problemas del primer mundo como va a venir ahora mi hermana me lo voy a poner y a ver que me dice por cierto el jersey pica un poco es que al llevar lana pues yo casi que preferiría que para el 4% de lana que le ponen no le pusieran nada porque al final pica lo que pasa es que como me lo voy a poner con una camiseta interior que pelos de estar con los jerseys como me la voy a poner con una camiseta interior creo que me lo voy a quedar no lo sé me lo pensaré pero si sois de llevarlo así sin nada no lo cojáis porque picar pica os voy a ir enseñando tema velitas de gingerbread que es mi olor de navidad favorito he cogido por primera vez estas que son el formato tea light que yo utilizo mucho pero de estas nunca había comprado vienen 8 y bueno como veis ya he quemado una huelen muy muy bien duran 4 horas y están genial además la caja es súper bonita la podéis poner encima de cualquier cosa y queda preciosa luego como ve la grande este año he ido a la grande grande porque resulta que esta costaba 30 euros y la otra costaba 28 es que me parece absurdo comprar la otra que sale a 20 euros más el kilo de cera que comprar esta así que aunque no es el tamaño que me suele gustar este está muy chulo os lo voy a enseñar porque es bastante grande y lleva 6 mechas lleva la tapa también en dorado ahí lo veis reflejado es preciosa la voy a quitar y bueno pues la vela es esta lleva 6 mechas y es así mirad que chula el diseño de esta es así más bajito y ya os digo que me parece muy bonita lleva la etiqueta que este año sí que me gusta la del año pasado era muy sosa ahora os la he enseñado esta es la del año pasado la verdad es que en comparación esa etiqueta con esta me parece mucho más bonita la de este año también os digo que para bonita para mi gusto esta que es de hace 3 o 4 años que creo que la voy a quemar este año ya pero me parece preciosa con el terciopelo y luego otra cosa que pedí que ya la tenemos colocada son los mismos tiradores que puse en la misma vitrina de nuestro vestidor me han gustado tanto son tan cómodos porque para tirar de esto es comodísimo las billy de Ikea vienen con un pomo blanco de la misma madera que esto un redondo vamos que tienes un trocito así para tirar se te resbala y es un poco complicado y viendo el buen resultado que me habían dado los otros y lo que me gustaban pues he comprado un par porque vienen dos en el paquete y uno lo he puesto aquí que era donde lo iba a poner y el otro lo he puesto aquí lo hemos puesto en horizontal porque es más cómodo para aquí y nada quedan muy chulos muy sencillitos muy cómodos para el baño de fuera he pedido el jabón de manos de igual de la línea gingerbread pues para darle un toquecito al baño navideño le he puesto esta vela que me regaló mi marido en un pack de H&M que venían así varias velitas pequeñas se la he puesto aquí como tengo el macetero dorado y tal me parece que queda muy chulo y la verdad es que el jabón no huele muy bien por cierto lo bonita es que quedan las luces ahí arriba que me decís le dan un toque chulísimo os doy la vuelta y os enseño mejor mirad así que ya está anocheciendo queda chulísimo le da una luz ahí a la zona del sofá que me encanta si no habéis visto las luces las tenéis en el hall de Temu que subí el otro día me encantan ya hacía tiempo que quería ponerlas pero es que me reafirmo es que le dan un toque preciosísimo y no las tengo a tope de intensidad las podéis subir más si queréis como traen sumando mirad les podemos dar más luz bueno aquí tengo las estrellas voy a quitarles el lazo directamente porque es que me parece horripilante y ahora aquí tengo el tercio pelo lo que voy a hacer es traerme aquella para medir más o menos lo mismo tienen algún hilo por ahí de purpurina no sé si de la cola o qué esto es la fiesta de la purpurina yo en un principio quería meterlo por uno de los agujeritos que trae pero es muy complicado ya os lo digo entonces lo que he hecho ha sido meterlo por aquí en medio y ya está se le cae mucho la purpurina seguramente a esa se lo hice le puse laca uy ay calla que no va cerrado del todo ese lo habréis visto vosotros mejor que yo si se ha salido porque se ve que no va cerrado del todo y yo le he estirado mucho a ver este creo que sí que va cerrado no me había dado cuenta se han hecho ahí como dos estrellas y las habrán pegado no sé cómo ni por dónde pero bueno ya está he ido a coger la que peor está y nada ahora le hago un nudo oye me ha quedado clavado que bien ahora pues voy con el resto todavía me va a sobrar cinta de terciopelo que por cierto tengo que enseñaros dónde puse la corona de temo a ver si ahora me acuerdo y os la enseño porque ha quedado súper chula le he puesto un lazo verde y le he puesto las campanas también ha quedado monísima sí que verdad me hubiera gustado ponerle un lazo de otro color pero los que me quedan son muy finos de otro color entonces lo único que tenía ancho era verde y como aquí donde yo vivo no hay mercerías ya que tengan variedad que hay una mercería buenísima con una mujer que atiende de maravilla pues no no iba a ir a posta porque no me pilla aquí al lado no iba a ir a posta a por a por cinta que si voy esta semana o la otra igual se lo cambio pero en principio podía haberles cortado un poquito menos pero bueno pero vamos que con verde queda muy bonita lo que pasa que no destaca tanto como destacaría otro pero por lo demás genial le he cortado los sobrantes y ya las tengo todas la verdad es que cambia un montón solo con un lacito o que si no podéis comparar esto cutre como el solo con una cintita de terciopelo que esto además está a ver terciopelo no es barato pero esa concretamente no era muy cara y en fin que a lo mejor para estos cuatro adornos que me habrá costado un euro o así vale pues vamos a ponerlas no sé cómo se va a ver porque tengo la puerta detrás de mi la otra y no tengo mucho espacio pero bueno lo he puesto aquí la puerta esta que tengo con el cristal y lo que os decía he puesto el lazo verde esto que veis aquí es que lleva un pliegue y y bueno pues es lo que hay con los terciopelos ahí están las campanitas lleva el lazo de terciopelo verde que queda muy mono le he cortado esto así en punta hubiera destacado más en rojo el rojo que había era como muy rosa y no me gustaba así que pues nada le he puesto el verde y nada y las campanitas que hacen un montón de ruido pero no más que esta puerta no la movemos mucho por eso no las he puesto en la entrada porque hace mucho ruido y si no cada vez que salgamos a la calle hace mucho escándalo y no me mola y nada pues eso que todo lo que veis es de Temu las campanas y la corona que es muy chula voy a cerrar el vlog más de hoy porque ya no voy a hacer nada más espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto chao y nos vemos en el próximo